Si cabe en la copa, si en realidad hace falta En la vida, es que tienes ¡Aa! 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 Creo que también la clave está en el que se ha movido. Es una de las bases para el nivel de los que se ve. Es muy fácil para practicarlo. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Muy bien, gracias.